Aplausos Voy a vivir solita porque aquí con tanta gente yo me voy a volver loquita Que yo no lo puedo entender Que yo no lo puedo entender Ay que a ti no tengo un perdido ni los pases de Yo me sigo siendo loca y más que me voy a volver porque tú lo que no puedo entender Que yo no lo puedo entender Que yo no lo puedo entender Aplausos 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 Tengo un amor en la calle Aplausos Aplausos Puedo pensar en él, porque me matan los celos, que los celos me queman, tengo un amor en la calle, que hay, amor que tengo, perfecta. Ay, porque yo soy una gistana muy buena, ay, porque yo soy una gistana muy buena, que es porque en mí me acabo en la banda. Y como tú eres tan borde y tan humolino, ya que en el mundo la has andado. Ay, porque tú eres muy borde y tan humolino, ya que en el mundo la has andado. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la mediana naranja! ¡Que viva! ¡Que viva la naranja! 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 Por mucho siento orgullo, tú siempre tuviste orgullo, pero ya te lo advertí, pero ya te lo advertí. Lo quiero, soy muy duro, ay no, no me convencerá, contigo no me iré a más, ay que hasta iré a mí, distraída. Yo sé que tú comprenderás que no has de parar y el destino será mucho mejor que aquello que pasó. Yo sé que tú comprenderás que no has de parar y el destino será mucho mejor que aquello que pasó. Yo sé que tú comprenderás que no has de parar y el destino será mucho mejor que aquello que pasó. ¡Gracias! 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 Gracias.